Vamos a la misión Adiós que te vaya bien Tengo que correr contra los semones Te voy a comer Si me alcanzan Era una trampa Calleón como quería Cuando salgamos te comeremos Pues eso será nunca por quererme comer Eso está en contra de las leyes de este país ¿Verdad compa? Es muy cierto aquí no tienes derecho De meternos a la cárcel No es por esa razón Perdónenme yo no lo sabía Salgan y vamos a comer y luego a bailar Deben tener hambre Está bien, vamos compa Se siente chido ¿verdad compas? Es cierto Me gusta la canción Fin